Soy José Vázquez, soy realizador y documentalista de Latina Televisión, he hecho el documental de la Antártida, el mar peruano también, de la papa, sobre nuestros bosques y además soy tu causa ambiental. Dar a conocer lo que está ocurriendo con la naturaleza, con la biodiversidad, para que aprendamos a tener un poquito de valor, para que aprendamos a querer lo que tenemos, porque es importante conocer para querer, es importante conocer para apreciar. Esos pequeños que todavía están en el colegio, que están estudiando, que están queriendo aprender, a través de estos documentales hemos tenido la enorme posibilidad y privilegio de llegar a diferentes centros educativos y contarles lo que habíamos vivido, esos pequeñitos que están en formación y que son el futuro y que de pronto van a ser los que entiendan que conservar es vida. Ninguna acción es pequeña, ninguna acción es mínima, todo suma para ayudar a preservar la naturaleza, a conservar lo que conocemos, a ayudar a nuestro planeta para evitar que se siga contaminando de la manera que se está haciendo. Los llamo a todos a que se sumen a esta causa de preservar, de conservar la naturaleza y conservar el planeta. Es momento de cambiar de actitud, es momento de tomar conciencia, de ayudar al planeta, de ayudar a la conservación, es momento de que seamos buenas causitas ambientales.